Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hoy vamos a revisar unas plantas que ya utilizamos para hacer la técnica de terapia, para explicar la técnica de terapia de botella. Si os acordáis, hicimos dos modalidades, vamos a decirlo así, una era en la bolsa y otra en la botella propiamente dicha. Esto lo hicimos el 2 de febrero del 19, hoy estamos a 15 de abril, o sea que han pasado dos meses, y vamos a ver cómo le va a nuestras plantitas. ¿Tenéis ganas de descubrirlo? Yo me muero de ganas de explicarlo. Aquí vamos. Bien, pues como os decía, vamos a abrir la bolsita. Quito aquí, y aquí sale nuestro keiki, que vemos que aparte de haber crecido la raíz, ahora tiene dos raíces nuevas, aquí, brotando. El esfagno está un poquito húmedo todavía, así que puedo decir que nos ha ido bastante bien. Este keiki ya no está indefenso, ya tiene una raíz muy potente y dos en muy buen estado, aunque sean incipientes. Yo creo que lo vamos a dejar todavía en la bolsita como un mes más, para que estas raíces sean un pelín más grandes, y entonces ya pasarla a maceta. ¿Os parece? Como el esfagno está humedecido, lo voy a dejar tal cual, y vamos a probar a ponerle un poquito de abono foliar a las hojas. Lo voy a dejar aquí, para no meterlo tan húmedo, que se vaya secando un poquito, mientras revisamos el otro keiki, a ver qué tal le va en su botella. ¿Vale? Bien, ahora vamos a revisar qué tal le va a nuestro keiki de la botella. Lo hemos regado muy poquito, la verdad que desde febrero, o sea, en dos meses, yo creo que lo habré regado un par de veces. Vamos a abrir, y en este caso, para verlo bien, sí que tengo que sacarlo y ver cómo le va. Pues en realidad, este vemos que las raíces, el velamen se le va todo, que sigue teniendo, las hojas siguen estando tersas, pero este no ha generado ninguna raíz nueva, ni una sola. La verdad que me llevo un poco de chasco, porque la hoja sí que está muy tersa, entonces, vamos a darle un tiempo más, como al otro keiki digo, que haremos dentro de un mes una cosa así, una última revisión, para ver si esas raíces están más grandes y poderlo plantar, pues vamos a darle a este otra oportunidad, voy a ponerle un poquitín de abono también en las hojas, lo voy a volver a plantar y lo regaré un poco, porque la verdad es que este, veremos a ver si estas raíces pueden hacer su trabajo. ¿Vale? Bueno, voy a plantarlo y sacaremos ahora las conclusiones pertinentes. Pues como veíamos, nuestra terapia de botella en la bolsa sí que ha sido un éxito, tiene aquí dos raícitas nuevas y la que tenía ha crecido bastante, no tanto la que estaba en botella, que ahora he regado un poquito otra vez el sustrato, la vamos a volver a tapar, pero esta, a pesar de que sí que es cierto que las hojas están tersas, están duras y con buen color, no ha generado ninguna raíz nueva. Vamos a esperar a esta segunda revisión, a ver si forma alguna nueva o veremos que esta no nos ha funcionado. En este caso, el esfagno, como todavía está húmedo, lo voy a humedecer un poquito más y voy a volver a meter esta orquídea en su bolsita para dejar que las raíces estas crezcan un poquito más y nos volveremos a ver dentro de un mes, a ver qué tal les va, ¿de acuerdo? Hasta entonces, un beso, chao, chao.